Volveremos a oír el sonido de sus tacones, el cajón y las guitarras. Farruquito vuelve al Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Lo hará el lunes con su espectáculo Puro. Hijo del cantaor conocido como el moreno y la bailarina Farruca, Juan Manuel Fernández Montoya, su verdadero nombre, estaba predestinado a triunfar en los escenarios. Ya con cinco años debutó en Broadway y poco a poco su carrera se ha ido consolidando. Los problemas con la justicia parecen no haber pasado factura a la carrera profesional de este artista que ha dejado huella de su espectáculo desde América a Japón pasando por Europa, llegando incluso a ser considerado por el New York Times como uno de los mejores artistas que pisó la gran manzana en 2001.